Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su canal Paréntesis Literario. Este es un espacio donde reseñamos libros para fomentar la lectura. Y bueno, mi nombre es Pepita Villanueva y esperanza buenos días. Y hoy estoy muy, muy emocionada. Estoy muy emocionada porque vamos a hablar de la trilogía Millenium, que la trilogía Millenium, Esperanza sabe que para mí es lo máximo. Bueno, es una de, son de los libros que más me han gustado leer. No sé si sean literalmente súper, este, hablando que sean excelente. Como crítico literario, ¿no? Pero te atrapó. Pero la historia a mí me encantó, me atrapó, se me hizo muy buena y bueno, la verdad es que por algo a detener, pienso yo, tanto éxito a nivel mundial. Bueno, Vargas Llosa también es uno de sus favoritos. Ah, bueno, mira, no estamos tan equivocados. Fíjate que él dice que refleja una realidad, pinta una Suecia como muy cruda, con cuestiones violentas muy fuertes. Que no te imaginas. Que no te imaginas. Que no te imaginas. O sea, yo hubiera pensado que en Suecia, primer mundo, que los derechos de las mujeres, bla, 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 que están en lo máximo y resulta que el abuso contra las mujeres es impresionante. Y usa un término también como para decir, bueno, es que siento que está un poco como fujimorizado. ¿Quién sé cómo dice Vargas Llosa, no? Refiriéndose un poco a esta parte de del dictador, de la parte de la libertad, de la parte de la crueldad y la violencia que vivieron ellos en algún tiempo. Entonces, bueno, algo de bueno debo de tener Vargas Llosa. Exactamente. También me gusta, ¿no? Exactamente. Entonces, ya no me siento tan mal que me canten. Y además, a nivel mundial, mira, la gente que lo ha leído y que le ha emocionado y que le ha encantado, pues nos va a dar la pauta de que realmente sí es bueno. Y bueno, los que no han leído, pues vamos a hacerles despertar esa espinita por leerlo. Y bueno, Esperanza se dio a la tarea de investigar un poco. Yo ya medio sabía un poco de la historia de Stiglarsson, que es el escritor. Y también que es todo esto que que estará ahí de fondo toda la vida de él y la muerte y todo, también es un poco, eh, novelesco un poco, ¿no? No, novelesco. Entonces, algo. Ahora, bueno, se convirtió a raíz de su muerte, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, a ver. Está muy padre porque fíjate que la vida de él está súper interesante porque él nace en un pueblito del norte de Suecia, en 1954. Curiosamente, en agosto. Que si ves el último libro, el cuarto libro que ya no escribió él, llegamos ahorita, pero lo están sacando en agosto. En agosto. Como haciéndolo a nivel mundial. Coincide con el natalicio de él. Él murió hace 10 años, ¿no? Entonces, nace en agosto de 1954 y muere en noviembre del 2004. Él muere en noviembre y su primera obra, su primer libro, ya tenía los tres listos, obviamente, ¿no? Están escritos. Pero el primero sale editado, la primera edición, en el 2005. Así es. La segunda es que el primer libro se llama Los hombres que no amaban a las mujeres. Los hombres que no amaban a las mujeres. El segundo libro sale editado en el 2006, exactamente, al año. Así es, en el 2006, y es este. Y luego, ¿qué es? La chica que soñaba con una sesnilla y un galón de gasolina. Y el tercero, la reina de los corrientes de aire. Así es. Que si tú ves las portadas a lo mejor en una librería, posiblemente dices, ay, qué raro, no se me antoja. Pero bueno, a mí no se me antojaron, ¿eh? Hasta que empecé a oír como el boom y te, te, es tanto lo que se, que causó, tanto el revuelo que causó, que aunque no se te antojara tanto, en principio a mí no se me antojó tanto leerlo. La verdad es que, y además, ve el tamaño, no te, como que ven y compran los tres para que salga una, una basura, ¿no? Y no, ha sido verdaderamente, de hecho, tú no sabes. Y yo me los eché en el verano. Yo los compré en alguna vez en una feria de libro para una amiga y yo no me los compré a mí misma. Ok. ¿No? Entonces ahí voy cargándolos para alguien. Bueno, y entonces el primero sale después de que en el 2004. No, no, es que el muere en el 2004, el primero sale en el 2005, el segundo en el 2006 y el tercero en el 2007. Que es interesante de la vida de él. Él desde muy chico le gustaba escribir, este, le gustaba escribir policiaco, un poco de asociación, pero más policiaco. Le regalan a los 12 años. Y ya son los abuelos. Vivía con sus abuelos hasta los 8 años. Ajá. Porque también muy jovencito se muere el abuelo y luego ya no sigue viviendo con él. Ajá. Pero mientras vivía ahí, hacía mucho ruido con su maquinita de escribir. Ajá. En las antiguas. Y entonces lo mandan al garage. Estando en el garage, él le presencia la violación de una chica. Ajá. Por amigos de él. Además, gente que él conocía como era un pueblo. Así es. Y aparte es algo que a él le marca muchísimo para toda su vida. Porque él después trata de hacer amistad con ella y porque él siempre se reprocha el no haber hecho nada para prevenir la violación. Entonces es algo que a él le marca de por vida y entonces se convierte en un feminista. Sí, y en un defensor de los derechos de la mujer. Y aparte en toda su vida fue bien activista. Síganos platicando. Bueno, entonces eso lo marca y carga con la culpa toda la vida, como tú ya dijiste, ¿no? Entonces empieza a escribir todo eso. Después empieza a volverse cada vez más activista, cada vez a escribir como por el lado del periodismo y ahí empieza toda su carrera, ¿no? Después, en una de estas cuestiones como de activismo conoce a quien sería su pareja durante treinta y dos, treinta y cinco por ahí años, ¿no? Treinta y tantos años. Treinta y tantos años. Que es Eva Graviesel, ¿no? ¿Cómo se dirá su...? El apellido, bueno, no importa. Eva. Pero es que Eva. Pero Eva es arquitecto. Entonces se dice que ella nada más como corregía un poco su estilo y todo. ¿Qué pasa? Él llevaba una vida súper desordenada. Entonces cuenta por ahí. Que fumaba mucho. Que fumaba un montón. Tres taquetillas diarios. Tenía unos hábitos de dormir muy malos. Padecía de insomnio desde siempre. Le encantaba la comida chatarra. Entonces, bueno, una vida desordenada completamente. Entonces cuenta que un día que iba a la edición o al periódico o a donde trabajaba, subiendo los siete pisos porque no se veía el elevador, llega y empieza a decir, me siento mal, me siento mal y se va. Y ahí se le muere. Y aparte. Él nunca se casó con ella por protegerla. Por protegerla. Y bueno, lo que es la ironía de la vida. El que siempre estuvo a favor de los derechos de la mujer y no haberse casado con ella, pues hasta cierto punto la deja desprotegida, entre comillas, porque los derechos legales se los queda la familia de él, ¿verdad? Que básicamente es el papá y el hermano quienes se heredan. Y no se casó, hay que aclarar, porque no se casó porque él era muy perseguido. Como él era muy, luchaba por causas como el racismo, por muchas causas así. Entonces un amigo de él muy cercano murió, lo mataron con un bombazo, no sé si fue coche bomba o en un edificio o algo, pero iba sobre él por los artículos que eran muy cercanos. Entonces él no quería como esta relación y ella estuvo de acuerdo, por supuesto, ¿no? Fue la manera en que él creyó que la protegía. Bueno, el caso es que muere. Así es, muere. ¿Y qué pasa después de que muere? Empieza, ya habrán oído, ustedes llevan cinco años con litigios sobre los derechos legales de la obra. Y no han podido llegar a un acuerdo con la viuda. Pero no vas a creer por qué razón. Tú pensarías, ¿seguro se quiere la ganda ya? Así es, como que al principio se manejó esa idea, que realmente ella se había quedado totalmente desprotegida, que había sido muy irónico, siendo que él había sido muy feminista, que se quedó desprotegida y que los derechos legales se los queda familia de él. Y casi creo, exactamente. Y no es así. Y no, y es bien interesante las razones de, las razones de ambos. Pues sucede, para que no nos quedemos con una vida equivocada de la familia de él, es que ellos le ofrecen nada menos que 20 millones de coronas suecas, que creo que es como 2 millones de pesos. Muchos millones de pesos, muchísimo dinero de euros, ¿no? Le ofrecen regalías sobre las obras, sobre las películas, porque los tres tienen su versión de película sueca. Hay película sueca, una de cada uno. Y las películas son muy buenas, están muy apegadas al libro, la verdad es que están muy padres. Y también estaba la película americana con Budesca, que fue la chica del dragón tatuado, que fue un hitazo con Daniel. Daniel, Daniel. Sí. Entonces, bueno, ellos le ofrecen una millonada de dinero, le ofrecen regalías sobre los libros, sobre las películas, incluso le llegan a ofrecer como un puesto en el consejo de la empresota que se está formando a raíz de eso. Ella tenía un mes para decidir y escoge hasta los últimos cinco minutos para llamar. Todos los amigos decían que iba a aceptar, porque ya era así como ya, por favor, póngale fin a este. Y dijo que no. Y te voy a decir la razón. Es bien padre la razón, porque ella dijo, yo no me motiva el dinero, porque mucha gente pensó, pues es que quiere todo. No, a ella no le motiva la cuestión económica, sino le mortifica o le puede mucho toda la parte comercial que se está viniendo a raíz de todo este éxito, porque igual luchó siempre por causas nobles. Entonces, no se están respetando en algunas películas, no se están respetando como ahora que sale el último libro, muchas de las cosas por las que él pensó y él luchó. Entonces, yo acepto siempre y cuando yo pueda decidir sobre el contenido de todo lo que se va a sacar a raíz de esta franquicia o como se llame, como de esta saga de todo lo que se saque a su nombre. Ella quiere decidir sobre el contenido, incluyendo de las películas, poder tener como peso, porque nadie más que ella, en su opinión, y después de treinta y tantos años, viviendo con ella, claro, conocía cuál era su manera de pensar. Ella asegura que tiene en su lapto, porque ella asegura con el lapto, el último libro, el escrito del cuarto libro, como el adelanto del cuarto libro, que no es el cuarto libro que salió a la venta. Pero bueno, yo pensé, fíjate, que realmente era parte de, pero dije, bueno, si estaban en pleito, ¿cómo es posible que le dio los escritos? No, y de hecho, esperaban sacarlo un poco a ver con, ya con la, digamos, con la aceptación de ella, y no aceptó. Y bueno, el cuarto libro es, Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y este libro contrataron a un, a un, a un periodista que. Que un periodista que curiosamente nunca, porque en Suecia hay varios periodistas, digo, hay varios escritores que se han especializado por la novela policía, ¿has leído algo de Camila? Por ahí lo tengo que, escribe padrísimo este tipo de género como él. Y dirías tú, bueno, pues si querían continuar con la saga, ¿por qué no contrataron a alguien que haya, como a la onda de esto, ¿no? Del suspenso, de la policía. No, lo contrataron a él, cuidaron mucho la parte del estilo, de la narrativa, casi creyente, confiando en que lo haría perfecto y respetaría mucho de los personajes que, este, que ya se estaban, que ya se habían plasmado en los tres primeros libros. Y sí, lo hace. El libro está bien escrito, según muchas críticas. Yo no lo he leído, lo compré. Luego, luego, salió el 22 de agosto en, a nivel mundial, luego, luego me fui a la librería, lo compré, estoy muy emocionada, pero no lo he podido leer porque, bueno, he estado leyendo, tengo la filita de libros ahí y ya murió de ganas. La verdad es que me metí luego, luego a internet a buscar información sobre gente que ya lo ha leído y gente que lo compró y gente que, de hecho, estaba en contra y que no lo iba a leer, que porque estaban usurpando el nombre de Steve Larson. Y, bueno, yo dije, pues, le voy a dar oportunidad porque, la verdad, quiero saber qué pasa con Lisbeth Salander, que es la protagonista. La protagonista. Entonces, lo padre de esto es que, bueno, lo contratan a él, la saga continúa, la controversia, además de que los libros anteriores se ganan por sí mismos. Bueno, ¿cuántos millones se han vendido en teoría? Independientemente de que se murió Y por eso vendió No, realmente los libros han sido Pero un éxito total 70 millones Muchísimo Pero muchísimo en 10 años Entonces tendremos que leer el cuarto libro Dar nuestra opinión sobre David Muchas personas han dicho Bueno, ¿y qué tan válido es esto de Continuar las salas aunque el autor original Ya no esté, ¿no? ¿Qué piensas? Eso está bien raro Yo lo que pienso es que el cuarto A lo mejor está padre Pero ya como que un quinto, un sexto No se me antoja Ahora digo, yo pensé que el cuarto Tenía algo de los escritos Que ella había dejado Que Eva anteriormente había dicho Aparentemente Entonces no Ahora, aparentemente Ella también escribiría Ese libro, ¿no? De hecho ella ya tiene Ella tiene ya un libro de 200 páginas Muy chiquito Que está aparentemente a punto de sacar Que se llama Stick y yo En donde habla un poco de su relación De todo lo que ha pasado De su relación De las cosas por las que luchó Y pues mucho de lo que ha pasado Seguramente después de que murió Es un libro muy chiquito Que dicen que va a sacar Que va a ser interesante Y bueno, pues no sé La verdad yo no sé si esté padre Que después de... Yo a lo mejor pienso Es que ya se quede como está Que la verdad todo esto Desde que él se muere Desde que sale Que ha sido un hitazo Y yo creo que van a seguir siendo Y van a seguir obteniendo Regalías Como que yo pienso Es que ya no hay que sacar más O sea, yo pienso Que el cuarto que ahí estuvo bien Habrá que leerlo Pero bueno Como que seguir Bueno, no sé Es que es aprovechar Mira, si tú te pones de vista Desde el punto de vista comercial Que es un poco lo que justamente Eva está en desacuerdo Es aprovechar toda la fama No, pero si sigues con la misma trama Y puedes sacar una serie padre Y que realmente siga entretenido Y que siga Como que descubrieron que la Que les dejaron Gabrielson es ella Pero realmente será igual Esa es la cosa O sea, que traiga la misma línea Que... No sé No sé No sé Pero bueno Bueno, la verdad es que La trilogía es muy buena Muy, muy buena La trilogía Millenium Te digo Habla de cosas Que no te imaginarías Que suceden en Suecia De hecho En el primer libro Bueno, en todos los libros Está entre cada capítulo Va mencionando estadísticas De que bueno En Suecia No sé El tanto porcentaje De mujeres Son amosadas sexualmente Qué curiosas Estas estadísticas Las estadísticas Son fuertísimas Fuertísimas Y luego también Una cosa que me gusta Muchísimo Es que por ejemplo Isbeth Salander Pues es una chava Que en el libro Te la pintan Y bueno Y en la película La puedes ver Es una chava Muy, muy delgadita Chiquitita Finita Pero es una chava Toda tatuada Que usa piercing Por todo el cuerpo Que usa todo el cabello Punk Entonces tú también Te pudieras imaginar Que en un país Como Suecia Primer Mundo No hay prejuicio Contra la gente Que se viste así Y en el libro Te das cuenta que también Que también hay mucho prejuicio Entonces la verdad es que también La gente la trata muy mal Por el simple hecho De su aspecto Y entonces tú en el libro Conoces la parte humana De ella Y terminas queriéndola O sea la verdad es que Es Lisbeth Salander Es lo máximo Es lo máximo Entonces Esa parte también está padre Como Como La gente que tiene Muchos prejuicios Contra Los tatuados Contra la gente Que es muy punk Muy dark Así muy Este Oscura Y eso Cuando la conoces La gente que es diferente Es diferente Que además Sí Entonces cuando la conoces Dices Oye la Chávez Excelente Es una persona Como cualquier persona Con sentimientos Una persona que vale mucho Y una persona que ha sufrido mucho Entonces Este Terminas queriéndola Y el mismo El mismo El mismo Escritor se ve reflejado En uno de sus personajes Principales ¿No? El El escritor El escritor El periodista Sí El dueño de Milenium El escritor Porque incluso Fuma muchísimo Toma mucha café Sí Y dicen que es ahí Es un poco el reflejo Hay otro personaje Que está basado En la hermana En la hermana de Eva Por ejemplo Aquí lo Ella lo ha declarado Entonces bueno Lo cierto es que los libros Tanta gente de comercio Podría estar equivocada Porque son Han sido Después de Harry Potter Creo que son de O A la par más o menos De Harry Potter La cantidad de libros Que se han vendido Hay que leerlos Hay que leer el último Sí Sí Bueno No lo he leído yo todavía El último Pero me muero de ganas También como Pepita Y vamos a ver Sí A ver ¿Qué pasa? A ver Así es Vamos a leer el último Y hay que reseñarlo Y bueno La verdad es que El primero Los tres primeros Yo creo que ya Muchísima gente Los leyó Y la gente Que no los haya leído Pues la verdad es que Denles una leída No La verdad es que Así como los ven de gordos No se asusten En un pará No se los van a echar O sea Realmente Te picas O sea Te ganchas Y no puedes dejar de verlos Mira para cerrar Dice ella Él habría detestado Lo que están haciendo Con su obra Entonces ella es justamente Lo que reclama Porque la valería Convertida en una fuente De beneficio empresarial Cuando la crítica Al sistema económico Político Y sus injusticias Era un elemento básico De su personalidad Entonces ella Eso es lo que pelea Así es Creo que se llama La venganza de Dios El libro que él dejó Adelantado En la PC que tiene ella En la computadora Que tiene ella Entonces Bueno Ah Y este último Escritur David Saben ustedes Como dato curioso Se encerró En una cabaña Cuando aceptó Se tardó un año En escribirlo Y no tenía Conexión a internet Por ningún lado No vaya a ser Que algún Buen hacker O algo Sacara el libro Sin conexión a internet Se refugió en un lugar Y se puso a escribir El cuarto libro Porque aparte también Imagínate Imagínate Como La responsabilidad De este chavo El peso impresionante Que ha de haber sentido Cuando para empezar Lo escogen El haber aceptado Y el hecho De haber Este Estar pensando Pues Que va a ser Con estos tres libros Con todo lo que ya traen De fondo Y pues Obviamente Pensando que puede ser Muy criticado Pues No, no, no Bueno Fue criticado Desde que se anunció Porque Por lo que te digo Porque Suecia Tiene escritores De muy buen nivel Del género policiaco Entonces Desde ahí Estaba como La responsabilidad Sobre sus hombres De si iba a dar El ancho O no Así es Entonces Bueno Pues hay mucha Controversia Este Lo reseñamos Más adelantito Hay que reseñarlo Si alguien ya lo leyó Y nos quiere Hacer sus comentarios Así es Y háganos Llegar sus comentarios La verdad es que les va a encantar Es un libro Policiaco De espionaje Tiene Es oscuro De hackers A la gente Que le guste Todo ese rollo De los hackers Está padrísimo Y van a querer De verdad A Lisbeth Salander Hasta luego Hasta la próxima